Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo con la siguiente información. La existencia de un solo caso es inaceptable, lo que obliga a cualquier nivel de gobierno a aceptar sus deficiencias y enmendar sus errores, pero aún más importante, comprometerse para que nunca se vuelva a repetir. Así lo dijo Javier Mendoza Márquez, presidente municipal de Celaya, al ofrecer una disculpa pública. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, el alcalde emitió una disculpa pública institucional por los hechos por desaparición forzada ocurridos en julio de 2016, en agravio de Jason Ramírez Yepes y Servando Eduardo García Barrientos, de nacionalidad colombiana. Esta fue señalada en la recomendación emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos en el expediente 132-16C, dirigida a familiares y personas cercanas de las víctimas. Los hechos del 20 de julio del año 2016, las víctimas fueron retenidas por elementos de la policía municipal, cuando circulaban a bordo de una motocicleta por las calles del centro de la ciudad. Desde ese momento, sus familiares no volvieron a verlos. Escuchemos al alcalde. Entendiendo la recomendación emitida por la Procuraduría de los Defensos de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, dentro del expediente 132-2C, por la desaparición de Jason Ramírez Yepes y Servando Eduardo García Barrientos, por hechos ocurridos el 20 de julio del 2016. Finalmente, el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, logró la instalación de parquímetros en prácticamente toda la zona centro de la capital, medida de recaudación que desde su anterior administración había anticipado, pues incluso implementó multas para quienes excedieran las dos horas de estacionamiento en la calle subterránea. Durante la sesión de pleno de este jueves, el Congreso local aprobó las iniciativas de leyes de ingresos de los 46 municipios, pero fue la de Guanajuato Capital la que generó más discusión, pues además de la instalación de los parquímetros, contempla un incremento del 193% en el impuesto predial en casas antiguas y un aumento de $900 a $2,300 por cada menos inscrito a la guardería del DIF Rinconadas. Previo a que la mayoría panista del Congreso avalara la ley de ingresos de la capital y por consiguiente la instalación de parquímetros, Morena y el PRI se pronunciaron en contra al criticar los excesivos incrementos propuestos por el gobierno de Navarro. Rutis Careño Argoitia expuso que la intención de instalar parquímetros es con el único fin recaudatorio, pues no hay un sustento legal que avale su implementación. Indicó que tampoco se especifica cuáles serán las garantías de seguridad para los ciudadanos que se estacionen en la zona centro. Checa todos los detalles en nuestro portal. El próximo 12 de marzo de 2022, Sebastián Yatra hará vibrar el domo de la Feria de León con su gira Dharma. En este nuevo tour, los fans del artista colombiano disfrutarán éxitos como Robarte un beso, Traicionera, Chica Ideal o Pareja del Año, así como canciones que formarán parte de su próximo álbum. Yatra promete un show cargado de emociones, baile, éxitos y cercanía con su público, una gran producción técnica sumada a unos talentos músicos y bailarines. Los boletos estarán a la venta por el sistema Boleto Móvil a partir del miércoles 15 de diciembre y los precios van desde los $595 a los $1,650. Yatra es un cantante compositor colombiano de balada, pop latín y reggaetón que logró la fama internacional en 2016 gracias al sencillo Traicionera. Consulta todos los detalles en ZonaFranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!